por 53.75 no se te coloque así no fácil y aquí 14 entre 4.200 por 50 por 53.75 el área de cero mínimo tiene que ser igual a 4 en el momento en la norma técnica peruana hay que capturar el momento que hay el avientamiento y todas esas cosas están claras aquí sale 8.56 centímetros cuadrados el primero y el término de abajo resulta en 8.95 8.95 entre 4.200 por 50 por 53.75 8.57 8.57 arriba y abajo es 8.95 desde acá 8.95 el mayor 8.95 bien pero el refuerzo continuo también debe cumplir con la exigencia del reglamento es decir que debe proveer un aumento resistente tanto positivo como negativo igual a 12.66 toneladas menos en este tramo y 12.25 toneladas menos en este tramo tomando el mayor 12.66 para un momento para un momento de 12.66 toneladas menos en este tramo la cantidad de cero que se necesita es de haciendo nuevamente la regla de tres címulos insistiendo que eso no necesariamente va a dar un valor exacto pero aproximadamente se obtiene 6.85 centímetros volviendo a la discusión la exigencia es que en cualquier excepción de la vida en cualquier excepción de la vida debe existir una cantidad mínima de acero el mayor valor de estas dos cantidades y que este refuerzo mínimo en cualquier excepción debe proveer un aumento resistente y al menos ¿cuánto? 12.66 esto es entre 8.95 y 6.85 ¿cuál debo tomar? ¿el mayor o menor? el mayor entonces como refuerzo continuo voy a tomar lo vamos a tomar este de acá ¿cierto? ese va a ser el refuerzo continuo este acero va a proveer un aumento resistente en cualquier excepción mayor o igual que 12.66 tanto a viva como abajo el problema es ¿cómo logramos cumplir estos 8.95 centímetros cuadrados? se podría usar fierro de 3 cuartos fierro de 1 pulgada fierro de 1,3 octavos de pulgada pensar en usar fierro de 5 octavos creo que no es un negocio porque va a salir una cantidad muy excepcional además la selección del diámetro de la barra para satisfacer este criterio ya también me está indicando cuál es el tamaño máximo de barra que voy a usar porque estas barras ¿dónde deben colocarse? en los tanto 2 arriba o 2 abajo bien si aquí escojo fierro de 5 octavos bueno las demás barras para llegar a la cantidad de cerro requeridas tendrían que ser de 5 octavos o de bien si escogemos luego 3 cuartos bueno aquí 3 cuartos las demás barras de 3 cuartos sobre 5 y si escojo barras de 1 pulgada y el resto de barras de 1 pulgada o fierro de 3 bueno en todo caso al escoger el diámetro de la barra para seleccionar este refuerzo continuo ya también estoy definiendo cuál es el tamaño máximo de edad bueno en este caso estamos sugiriendo usar 2 fierros de 1 pulgada tanto arriba como abajo entonces al colocar 2 fierros de 1 pulgada como refuerzo continuo estamos colocando 10.20 centímetros cuadrados 10.20 eso es lo que estamos colocando esto es el mínimo si le coloco más que el mínimo no hay problema lo que podría ser el problema es que si le coloco menos que 10.20 bien aquí teóricamente en esta sección a todos los lados estoy colocando 10.20 centímetros cuadrados aquí de los 21.37 estoy colocando 10 puntos bien de los 27.39 estamos colocando 10 puntos bien de los 26.40 estamos colocando 10 puntos bien de los 26.40 aquí estamos colocando 10 puntos bien abajo de los 10.23 que está solicitando acá estamos colocando 10.20 de los 10.91 que está pidiendo acá estamos colocando 10.20 de los 13 aquí estamos colocando 10.20 de los 13.20 que está solicitando acá estamos colocando 10.20 aquí estamos colocando 10.20 aquí la vida al motel y aquí 10, 20 bien, aquí nos está pidiendo 9,53 y le estamos colocando 10, 20 aquí también al centro le estamos colocando 10, 20 bien eso es el refuerzo en exceso se tiene que pudir con barras de otro diámetro o con fiel roccional notarán que con esto ya hemos satisfecho todo ese artículo que está resumido acá el momento resistente en la cara del nudo va a ser mayor o igual que un medio del momento resistente negativo en la misma cara del que el momento resistente del refuerzo continuo debe ser al menos un cuarto del momento resistente proveído en la cara o en los extremos de la vida bien no sé si hemos hecho aquí una verificación de cuantías pero aquí las cuantías de los aceros proporcionados están por debajo de la cantidad máxima que es 0.0 pero podemos hacer la bonificación a efectos de de lo que ha sucedido o que es lo que se ha hecho entonces lo que hemos hecho es alterar de manera conveniente revolver de momentos a quien les satisfacer los requisitos del recambio en la diapositiva se trabaja como les vuelvo a insistir de modo un poquito diferente ¿me? si se quiere verificar la cuantía habría que verificar la cuantía mínima y la cuantía más la cuantía mínima ya de hecho que está verificada pues lo que estamos usando una cantidad de 0 ligeramente superior a la cantidad lo que tenemos que hacer es verificar la cuantía y no hay necesidad de verificar todas las secciones sino aquella sección donde se tiene la mayor cantidad de acero ¿no? entonces la cuantía de la 0 es el área del 0 entre las secciones de 15 es decir de 17.39 entre 50 por 53.75 ¿ok? 27.39 entre 50 entre 53.75 se obtiene una cuantía de 1% ¿ok? y esto es menor que la cuantía máxima que es de 0.025 comentamos que este límite ya no está en función de la cuantía balanceada porque se supone que en concreto va a desarrollar deformaciones mayores que las 3 milésimas ¿ok? la cuantía balanceada se ha definido considerando que la deformación de la fin de extrema complica es desde el 3 milésimo por lo tanto es ecuación en un asilo básicamente básicamente es para evitar o para evitar el proteccionamiento del refuerzo y lo otro es reducir la demanda por corte eso de reducir la demanda por corte se va a ver más allá así es si la sección más cargada tiene una cuantía menor que la máxima las otras secciones tendrán cuantías menores que la cuantía máxima porque se mantiene la sección del arquitectivo bien ahora nuestro problema va a ser definir refuerzo adicional conviene siempre iniciar por aquella sección donde hay requerimiento de mayor cantidad de acero es decir en este caso en la sección jurídica de momento negativo entonces acá como ven ya se necesita cubrir solo 17.19 centímetros cuadrados esos 19 centímetros o 17.19 centímetros cuadrados por otro lado como la diferencia no es muy significativa y el ancho es pequeño todo el tiempo se va a pasar que se va a pasar como bastón acá también 17.19 centímetros cuadrados para llegar a los 19 y 17 aquí se está pensando en colocar cuatro gemos en la pulgada al colocar cuatro gemos en la pulgada estamos por lo de esto 20.20 centímetros cuadrados es decir tres centímetros cuadrados más de lo entonces aquí adicionalmente donde se requiera se está colocando tan igual significa llevar la positiva cuatro fielos y un en este lado de acá la diferencia como no también de 11.17 centímetros cuadrados aquí se está proponiendo colocar tres gemos en la pulgada es decir 15.30 centímetros cuadrados estamos colocando casi como cuatro centímetros cuadrados en exceso si se desea un diseño más eficiente se podría usar gero de tres cuartos he tratado de colocar esto para efectos de simplificar el diseño y con respecto al reforso positivo aquí probablemente necesitaríamos colocar un ferrito de media aquí un ferrito de tres cuartos y con eso sería su diseño lo que se está proponiendo acá es cortar por los al esto es colocar a todo lo largo en este caso tres gero de una pulgada y con tres gero de una pulgada se cubre un área de 15.30 centímetros cuadrados es decir 15.30 es más que 10.91 más que 10.23 más que 13.70 y así sucesivamente entonces colocamos corrido tres fierros y una pulgada aquí hay un detalle no sé si ustedes habrán desarrollado diseño sísmico pero cuando se hace diseño sísmico por lo general resulta imposible hacer el portado de refuerzo positivo y las razones tal vez se van a notar cuando lleguemos a definir la envolvente de momentos inelastas se verá más adelante pues ahí se va a ver claramente que va a ser casi literalmente imposible hacer el portado de refuerzo positivo eso significa que el 100% del hacer positivo se debe prolongar de extremo a hay situaciones obviamente en las que sí probablemente sea factible hacer el portado de refuerzo posible cuando hay posibilidad de cortar el refuerzo positivo se recurre a lo siguiente en los tramos discontinuos o los tramos exteriores conviene que el 100% del acero requerido en la sección crítica de momento positivo se proyecte hasta el extremo discontinuo ¿estamos? eso es una regla de hoy y que tiene que ver con el principio este lugar de redundancia estructural a la estructura digamos luego llevar de iniquir probablemente funcional en el ápil elástica de la unidad actual ¿dónde se puede cortar el friego ya en la totalidad es aquí en los tramos interiores es decir tal vez un poquito para expresar lo que nos estoy dimensionando de manera verbal mediante el dibujo aquí tenemos el reforzo continuo tanto positivo como en los tramos exteriores conviene promilitar del 100% del 100% del acero positivo hasta el extremo discontinuo y en los tramos interiores si se puede cortar si se puede cortar entonces nuestro proyecto quedaría así como ven cumple todas las exigencias con respecto a la cantidad del reforzo multitudinal y lo que vamos a hacer ahora es hacer unas pequeñas verificaciones esas verificaciones tienen que ver en este caso con las dimensiones mínimas de los apoyos de la columna esto es o disculpen de las dimensiones mínimas de los apoyos de la I esto es las dimensiones de las columnas en el plano de corto se acuerdan que hemos tratado de leer el artículo 21.75 que tiene que ver con respecto al diseño de nudos y hay dos variables que considerar el adecuado a un flaque del reforzo longitudinal en los extremos discontinuos y el anclaje del reforzo longitudinal en los apoyos interinos dos condiciones en los extremos discontinuos el reforzo longitudinal siempre va a anclar mediante un ancho estando y la idea es que ese gancho estándar quede dentro del núcleo del acolucro ese es el supuesto que manejan los reglamentadores entonces que este gancho no queda fuera del núcle o queda entrado en el recolimiento hay algunas propuestas para efectos de definir cuál es la sección crítica para medir la longitud de desarrollo de ese gancho estándar una propuesta es que la sección crítica se tome en la cara de la columna y otra propuesta que es mucho más radical es que la sección crítica se tome en la cara del nudo que si se toma en la cara de la columna digamos vamos a estar en una situación ventajosa y cuando se tome en la cara del nudo la situación va a ser más complicada vamos a necesitar mayores dimensiones para la columna en nuestro reglamento no hay ninguna digamos alguna barra porque haga atención a esto por lo tanto vamos a considerar que la sección crítica se encuentra justo en la cara de la columna para calcular la longitud de desarrollo hay que tomar en cuenta lo siguiente por ejemplo para el caso del reforzo negativo el reforzo negativo está por acá la longitud de desarrollo de este gancho de estandas se mide en este caso en vista que no hay referencia alguna en la cara de la columna y esto requería ser la longitud de desarrollo mediante un ancho de esta siguiendo las recomendaciones del ACI porque son más simples de implementar que los que se indique la norma técnica de 060 la longitud de desarrollo de un ancho de estandas es el diámetro en la barra Fy entre 17.1 veces la raíz de F' C esa es la longitud de desarrollo de la be c c hay c c c Bien, recuerden que de acuerdo al envolvente de momentos que hemos manejado aquí en los extremos discontinuos probablemente se presente inversión de momentos es decir, en un determinado ciclo de carga el acero superior está en tracción y en otro ciclo de carga el acero inferior está ahí por lo tanto hay que ir a aplicar la longitud de desarrollo de ambos el fiel, por lo tanto el de la cara superior como el de la cara inferior en este caso ambos fiel son del mismo diámetro así que sin limitarnos el fiel estoy buscando aquí creo que había colocado algo bien, este es un punto de cambio colocar el doblez del gancho, lo más cercano a la cara externa de la columna y siempre dentro del núcleo es decir, el núcleo debería ser todo esto de acá este es el núcleo disculpen, este es el nudo este es el nudo entonces el gancho debe quedar siempre dentro del nudo y dentro del núcleo ¿está bien? quizá no me tal vez comitido o tal vez está por acá el gancho debe quedar dentro del nudo y dentro del núcleo esto es, esta patita de acá también debe tener cierta longitud de modo tal que no quede fuera del núcleo si el mirante de la rica fuese insuficiente entonces probablemente probablemente esta patita quede fuera del núcleo es decir, quede por acá y eso dentro del proceso conjuntivo resulta una complicación deberíamos generar una punta fría en este nivel y luego hacer el vaciado a partir de este nivel hacia entonces lo conveniente es que ese gancho viene dentro del núcleo y también dentro del núcleo y lo más como dice aquí lo más cerca que se pueda de la cara externa de la bueno, esta es la cara externa según esto, miren nosotros podríamos definir cuál es la dimensión mínima de la columna y cuál es el pedate mínimo de la columna que haga o que satisfaga esa condición de que el gancho quede dentro del núcleo y dentro de él podríamos hacerlo siempre para el caso del eje clima C 280 kilogramos centímetros cuadrados y pensando que el diámetro de la barra el diámetro de la barra es de estructuralmente vigas podría usarse desde media pulgada 5 octavos de pulgada 3 cuartos y 1 1 o 3 octavos de pulgada es bien difícil de encontrar pero por si acaso la distancia que existe desde la superficie exterior del gancho hacia la cara exterior de la columna cuánto más o menos debería ser pensando en lo siguiente el recubrimiento es de 4 centímetros ahora pensando que el estribo aquí en el núcleo o aquí en el nudo aquí van a haber estribos horizontales y que esos estribos puedan ser de 3 octavos aquí van a haber estribos ese estribo va a ayudar a mejorar el anclaje del recurso longitudinal y pensando que esos estribos son de más o menos 3 octavos de pulgada por lo tanto esta distancia de aquí acá debe ser de 4.95 centímetros 4.95 centímetros es el recubrimiento más el diámetro de él podemos calcular la longitud de desarrollo si me ayudan con una calculadora 37.28 ¿cuánto? 37.28 37.28 centímetros hasta que los 180 18.64 18.64 18.64 para medio ¿era una pulgada el diámetro de la barra? no, estamos aquí calculando la longitud de esa barra del ancho está la media es 5 octavos 3 cuartos de una pulgada y no 3 octavos vamos a probar una tablita 18.64 18.64 23.34 3 cuartos es vamos hablando de 32 puntos 37 centímetros y una pulgada desde 37.28 que es la cantidad que hemos comentado el ingeniero y unos 3 octavos que es difícil encontrar y hacerle un doblez de 17.1 estamos hablando acá la longitud mínima para la columna o el pedate mínimo para la columna en el plano de vórtico HC mínimo y rebondiando a dimensiones que sean múltiplos de 100 centímetros acá debería ser 18.64 más 4.95 23.55 aquí mínimo 25 centímetros 23.34 más 4.95 estamos hablando de 28.29 aquí mínimo 30 centímetros 32.37 más 4.95 37.32 aquí mínimo es 40 centímetros aquí estamos hablando de 45 centímetros y el de acá lo dejamos pendiente puesto que el estribo que debe usarse para una barra uno a tres octavos no es de tres octavos de pulgada sino de eso lo dejamos pendiente ahí para efectos de hacer un cuadro más amplio la elmeral de la columna que nosotros tenemos es de 75 o disculpe es de 60 centímetros ¿se acuerdan? las columnas que están en los extremos y en las esquinas son de 60 por 60 y esto es mayor que los 45 centímetros por lo tanto 10 entonces la columna tiene una dimensión tal que le permite desarrollar adecuadamente al reforzo longitudinal ¿no? en este campo hay que tomar siempre aquellas barras que tienen el mayor diámetro porque probablemente aquí tengamos una combinación de diámetros una pulgada dos cuartos y otros diámetros ¿no? aquí mismo podríamos definir la altura mínima para la B a efectos que este ganchito quede dentro del nudo y no fuera de él con respecto a esta cantidad yo les voy a mostrar una tablita que probablemente va a ser de utilidad y no solamente para el diseño sino también probablemente para sus procesos constructivos el archivo que se les ha proporcionado en la carpeta otros hay un pns que tiene como nombre ACI 315 315 aquí está 315 del 99 315 del 99 tenemos que cargue al final ustedes van a encontrar la información de desvíese del refuerzo en este caso las longitud de los ganchos estándar los diámetros de doblado de la barra como aquí más o menos hacemos no sé si lograron encontrar esta tablita miren la longitud total del gancho estándar se podría medir mediante esta letra A o G aquí dependiendo del tamaño de la barra tenemos el diámetro de doblado de la barra y luego esta dimensión A o G dependiendo si el gancho es de 180 grados o el gancho es de 90 gramos por ejemplo no sé si logran visualizar la explicación para el caso de una barrita de número 3 es decir 3 octavos la longitud de este gancho medida desde la cara superior de la barra hasta el extremo libre debería ser de 15.5 centímetros para el caso de un germico de media pulgada estamos hablando de 20 centímetros y así sucesivamente entonces aquí voy a colocar una variable adicional en este caso el A o G para un fierro de media me corresponde 20 centímetros 20 centímetros para un fierro de 5 octavos le corresponde 25 centímetros para un fierro de 3 cuartos le corresponde 30 centímetros y para un fierro de una pulgada le corresponde 42.5 centímetros en el caso de las vidas si tomamos como peralte si consideramos aquí este recubrimiento ¿cuánto sería el recubrimiento? aquí nuevamente en la cara superior 4 centímetros y más el diámetro del estribo luego acá también tenemos 4.95 centímetros y si en el peor de los casos el extremo de la barra el ancho queda justo justo coincidiendo con el fondo de la liga vamos a obtener el peralte mínimo de la es decir el peralte mínimo de la liga sería este 4.95 más esta dimensión AO ¿está? entonces miren para alojar convenientemente un fierrito de media se necesitaría 20 centímetros más 4.95 es decir el peralte mínimo de la liga debería ser de 25 centímetros según aquellos ingenieros que ya han hecho el diseño dirán ese está loco probablemente ¿no? pero es un boquete dirán pero oye y cuando tenemos las ligas chatas la liga chata tiene 20 centímetros y ahí le ponemos en esa liga chata fierros de cuartos sin contados y digamos más veces hasta le ponemos fierros de un A la pregunta es ¿desarrolla convenientemente el fierrito? no ¿no es cierto? porque el fierrito esta porción este gancho debe quedar dentro del nudo y dentro del núcleo del A o nudo ¿cierto? ¿qué hace la liga sin que nieve? dice bueno las patitas las colocamos horizontalmente bien pero la idea es la siguiente si usted coloca el ganchito horizontal en planta acá ¿eh? dentro de la planta por si acaso ¿eh? en el caso de una liga con el extremo discontinuo bien aquí colocamos esto y luego el ganchito hacia acá y luego el ganchito hacia acá bien esto de acá no es muy contenido bien por una cosa cuando el sismo venga en esta dilución ¿qué va a generar en este extremo? va a generar alientamiento en el concreto ¿o no? claro ¿se acuerdan? se va a generar alientamiento por flexión que son grietas verticales y va a haber alientamiento por corte que son grietas y tri la misma esa vida que les he mostrado ¿cierto? bien ¿y qué pasa en este extremo de la barra? ¿se acuerdan? bien ¿se acuerdan? que en el extremo de estas barras se generan también esfuerzos de tracción ¿se acuerdan? con efecto de al plástico entonces estaríamos complicando el exceso a la vida ¿están cuento? llevamos a introducir además alientamiento por efectos de adherencia entonces esto no es bueno ¿cierto? tal vez mejor que eso es y soluciones esto voy a los ingenieros que nos han precedido que mucho mucho tiempo han hecho ¿no? entonces cuando ya realmente la situación no les pasa lo que hacen es lo siguiente colocan así y trasladan al infierno hasta acá y toda esta longitud de aquí hasta acá es equivalente a la longitud de desarrollo como opción recta es decir si es un perrito de media si es un perrito de media entonces probablemente todo esto de aquí a acá sería más o menos 50 veces el diámetro de media también es decir 65 centímetros ¿qué sugiere esta solución? que aquí renderemos la punta fría porque el otro sería dejar ya en un lado este gancho esto no se puede ¿cierto? punta fría acá miren punta fría en esta cara donde va a haber concentración de deformaciones inelásticas así una torpeza grande pero bueno eso ha servido y eso probablemente sea más eficiente que esta disposición de acá esto de acá por si acaso está en elevación tal vez no suelo posiblemente en cálores y esto está en lo más conveniente es que suceda esto ¿no es cierto? que el ganchito quede dentro del núcleo y también dentro del núcleo para eso necesitamos que la vía tenga un perante mínimo si es pierdo de medio mínimo 25 centímetros si es pierdo 25 disculpen de 5 octavos aquí será mínimo 30 centímetros si es de 3 cuartos mínimo el perante debería ser de 35 centímetros y si es de me regreso me voy a pedir de pasar y si es de una pulgada mínimo debería tener ¿cuánto? 50 centímetros 42 centímetros y medio que es la longitud de esta pática más los 4.95 y redondeando hacia el múltiplo de 5 25 30 35 y 5 el perante de nuestra viga es de 60 centímetros ¿bien? y es mayor que los 50 por lo tanto la porción recta de este o la patita de este gancho va a quedar dentro del núcleo y también dentro de él ¿bien? bueno entonces ya tenemos la verificación del anclaje en el extremo discontinuo de la viga ahora habría que revisar el anclaje en el extremo con los apoyos interiores ¿bien? ¿bien? bien esto es calculado de acuerdo a la forma técnica de 0 60 y aquí está la longitud que necesitamos que tenga la longitud mínima que deben tener las columnas interiores aquí se me viene a la memoria una exigencia del ACI del 2014 y que es válida al efecto de manejar digamos estos conceptos de longitud de desarrollo si se lee adecuadamente la norma de las especificaciones ACI se va a notar que el peralte mínimo de la columna el plano del pórtico debe ser un medio del peralte de la viga un medio como mínimo es una consideración que luego se muestra lo podemos ver en el ACI del 18 o del 20 bien aquí tenemos lo típico que es una estructura bajo cargas de gravedad y aquí considerando la estructura bajo la acción del ciste bajo cargas de gravedad si se ahí está el nudo se diste el nudo bien entonces en la cara izquierda de la columna en la viga hay un momento negativo y en la cara derecha hay un momento también negativo este momento negativo en ambos lados del nudo generan que el acero superior esté en tracción y el acero inferior esté con presión como se muestra acá debido a la acción del momento en esta cara del nudo en el momento positivo el acero superior está en tracción y aquí debido al momento negativo en la cara izquierda del nudo digamos el acero superior está en tracción y el acero interior está ahí con presión bien por cargas de gravedad los sentidos de estas fuerzas de tracción y compresión se mantienen bien no hay variación pero cuando hay solicitación sísmica bien como verán de acuerdo a la distribución de momentos que se están manejando en las vidas en este nudo bien en la cara izquierda del nudo hay momento positivo y en la cara derecha de ese nudo hay momento negativo eso que significa que en la cara izquierda del nudo la barra superior está en tracción y la barra interior es como presión y la cara derecha del nudo debido a la acción de este momento aquí está un lado mal el momento el momento debe estar aquí en sentido contrario disculpen entonces en este lado hay momento positivo ya aquí hay una mala descripción del momento aquí está en este lado está bien la mano disculpen aquí en los sentidos de los momentos en las vidas en la cara izquierda del nudo es en sentido anterior si por favor si se pone eso en un poquito y en la cara derecha del nudo el momento es en sentido horario y los momentos en las columnas van en sentidos opuestos entonces haciendo esa variación por favor corrigan aquí este dibujito si es así si aquí hay momento negativo entonces como hacía referencia el refuerzo superior trae tracción y el refuerzo superior en complejo y en este caso como hay momento positivo el acero inferior está en tracción y el acero superior está en concreción esto sucede para un ciclo de carga cuando el ciclo viene izquierda derecha cuando el ciclo viene derecha izquierda aquí se genera una inversión de momentos y una inversión también de las fuerzas que soportan tanto las barras superiores como las barras inferiores en el caso de la barra superior como ven hay una variación al rato del nudo de esfuerzo de tracción hacia esfuerzo de con lo mismo sucede con el refuerzo inferior hay una digamos variación de esfuerzo de tracción hacia esfuerzo de compresión la misma barra en un lado está en tracción y en el otro lado está en con presión para poder acomodar adecuadamente esa variación de esfuerzo o esa inversión de esfuerzo de tracción a compresión el nudo necesita tener un cierto ancho cuando debe ser el ancho el nudo para acomodar esa variación o inversión de esfuerzos más o menos de acuerdo lo que significa en el ACI una longitud de al menos 32 veces el diámetro de la barra pero para efectos de diseño no se ha tomado ese 32 sino el 20 se dice 20 veces el diámetro de la barra ¿qué pasa ahí si no le proveemos esa longitud al nudo entonces esa variación o esa inversión de esfuerzos de tracción a compresión van a generar demandas de adherencia en el concreto que son tan altas que luego se presenta el deslizamiento de la barra la barra se desliza pierde contacto con el concreto y simplemente se comienza a presentar una falla frágil por adherencia ¿ven? entonces nudo S debe generar una longitud mínima equivalente a 20 veces el diámetro de la barra bien aquí se ha extraído el párrafo este de la norma técnica de 060 es donde el refuerzo longitudinal de una liga atraviesa una diúlula columna la dimensión de la columna paralela al refuerzo de la liga no debe ser menor que 20 veces del diámetro de la barra longitudinal de mayor diámetro de la liga para completos de peso normal y para completos de peso lineal lo que no nos interesa en 26 veces del diámetro de la barra bien entonces en nuestro caso para poder acomodar esa inversión de esfuerzos de tracción de un lado a compresión del otro lado necesitamos que esta columna tenga un perante mínimo equivalente a 20 veces el diámetro de la barra longitudinal del mayor diámetro que atraviesa él en nuestro caso una pulgada 20 veces una pulgada como ven la columna debe tener un ancho mínimo de 50.8 centímetros este artículo en particular del adorno es muy poco conocido notarán ustedes que en los proyectos generalmente en las columnas inferiores se colocan perantes pequeñitos perantes de columnas pequeñitas 25 o 30 centímetros y el reforzo longitudinal en las vigas por lo general se coloca perritos de 3 cuartos hacia arriba lo que hace literalmente imposible que se amplie adecuadamente el reforzo longitudinal y que durante un frenesón sísmico lo que queremos esperar es que se presente el descrendimiento y el deslizamiento del reforzo tanto positivo como y aquí tal vez mejor relatado el asunto en un mudo interior para estructuras con demanda especial de utilidad una barra de reforzo colocada en la parte superior de la viga pasa a trabajar a tracción en una cara de la columna a compresión en otra cara por lo que necesita un espesor mínimo en la columna para que dentro del nudo la barra pueda invertir sus esfuerzos bien para que esta inversión de esfuerzos sea posible se necesita garantizar un espesor mínimo en la columna con un fin de proporcionar la adherencia necesaria para que la barra pueda cambiar de tensión a compresión dentro de insisto si no se da esa dimensión mínima se presenta el deslizamiento de la barra y con la consecuencia de la falla práctica bien una vez que hemos revisado casi todos los requisitos con respecto a la adhesión el paso siguiente es el diseño o cortar entonces revisemos brevemente el diseño por corte les comentaba que el refuerzo transversal va a cumplir tres funciones la primera es absorber el cortante es la función de resistencia el cortante inclusivo por el cismo la segunda es la acción de confinamiento está por acá por confinamiento y dentro de la acción de confinamiento también está aquella acción de evitar el pandeo del reforzo longitudinal de aquel reforzo que es dentro de la presión recuerden durante un evento sísmico acá el superior va a ser en tracción acá el interior es en compresión y luego se presenta la inversión de esfuerzos es decir en algún momento siempre vamos a tener barras comprimidas y esas barras comprimidas vienen a pandearse o salirse fuera del reforzo de un reforzo general de reforzo también de un reforzo entonces revisemos brevemente el asunto de diseño por resistencia que se presente la falla por flexión antes que la falla por corte la falla por flexión es una falla frágil porque es irreversible y además violenta luego hay que estimar cuál es el máximo cortante que puede introducir el sísmo para esto en la mañana veíamos lo siguiente en el caso de la vidita de ese polo ¿se acuerdan? decíamos lo siguiente con respecto a esa vida por acá la fuerza sísmica y por acá en este caso el diagrama B momentos en la vida el diagrama de momentos es de esta forma en la vida si viene en sentido contrario el sísmo el diagrama de momentos en la vida cabe el sísmo viene en esta dirección el diagrama de momentos ahora es de esta forma la carga sísmica se va incrementando hasta que ambos extremos de las vidas con ambos extremos de las vidas se formen articulaciones plásticas a partir de ese instante es el tramo de vida que es de vigidez y cualquier elemento de la fuerza lateral es trasladado hacia otras secciones de la vida o hacia otros elementos estructurales por acá la rotación y por acá el momento el diagrama momento ocupatura que estuvimos conversando en la mañana en el caso de acá si ustedes recuerdan el acero que entra en fluencia es el acero positivo en el extremo izquierdo en el extremo derecho el acero que entra en fluencia es el acero negativo entonces aquí la articulación se presenta por fluencia en el acero positivo aquí la articulación se presenta por fluencia en el acero y para la acción de esta fuerza inercial en este extremo se presenta la articulación por fluencia en el acero negativo y en este otro extremo por fluencia en el acero positivo aquí trabaja el acero positivo y aquí trabaja el acero negativo la zona que estoy en el acero negativo representa la zona comprimida y esto tendría a ser el perante efectivo y el perante efectivo ¿ok? y esto es el acero negativo y el acero de acero positivo ¿ok? bien entonces la intención es ir implementando esta fuerza hasta que estas dos secciones se articula cuando las dos secciones se articulan simplemente ambos extremos de la viga pierden rigidez pero no pierden resist su resistencia sema el momento que da inicio a la fluencia del acero positivo le puedo llamar el MY y el I para decir que es de la izquierda y al momento que genera la fluencia del perforzo negativo le puedo llamar MY D para indicar que es de la izquierda o extremo derecho estos momentos no necesariamente son igual de intensidad pueden ser de diferentes intensidades una vez producida la articulación plástica se produce la articulación plástica en ambos extremos de la viga se isostatiza ese tramo de viga al isostatizar ese tramo de viga se isostatiza en su longitud libre es decir en el L la articulación plástica se presenta en esta cara y en esta cara de acá y lo que hacemos lo que hacemos isostatizar ese tramo articulación allá articulación acá pero como decíamos está bien su vigileza es cero recuerden aquí LI es cero y aquí LI es diferente de cero aquí en este punto a partir de aquí hacia adelante la sección ya no ofrece resistencia a la rotación que transforma una articulación plástica en la parte elástica lineal la sección si ofrece resistencia a la rotación y esa resistencia a la rotación sería la razón entre el momento que ha inicio la fluencia versus la rotación que da la mil inicio a la nureza pierde rigidez pero no pierde resist es decir en este extremo queda el momento resistente que da inicio a la fluencia del extremo izquierdo y en el otro lado queda el momento que da inicio a la fluencia del extremo derecho la fluencia de la sección de la izquierda y de la sección de la derecha lo genera la acción D a partir de esa condición este tramo de línea particular ya no tiene capacidad de soportar incremento de carga lateral cualquier carga lateral mayor que lleva esta condición se comienza a trasladar hacia otros pórticos acá hay un pórtico un pórtico tal vez en este eje hay más mil bajo esa condición nosotros podemos calcular o plantear las ecuaciones de equilibrio porque en todo nivel debe presentarse el equilibrio de fuerzas aquí para equilibrar esos momentos en los extremos en los extremos de las vidas deben aparecer fuerzas en este caso son unos cortantes o las reacciones en los apórios si estos momentos generan una tendencia a la rotación de la vida como sólido rígido en sentido oral aquí deben aparecer dos fuerzas que generen la rotación en sentido contrario el BEI y el BE la reacción en el apório de la izquierda la reacción en el apório de la derecha que en sí se transforman en el cortante de la izquierda y el cortante de la derecha como aquí esto debe formar un par el BEI de la izquierda tiene que ser igual al BE de la derecha es decir en este caso el BEI de la izquierda es igual al BE de la derecha y que si aplicamos las condiciones de equilibrio será MEI de la izquierda más MEI de la derecha entre la luz es decir hacemos un factor de momentos en este punto igual a cero y luego tenemos esto de acá ¿cierto? bien lo que ojalá se logre entender es lo siguiente este representa el cortante introducido por él sí es el cortante introducido por él pero debería haberse como el máximo cortante que puede introducir él sí más de ese cortante no puede introducir el sí por una simple razón porque a partir de ese nivel de carga al articularse ambos extremos de la liga ese tramo de liga pierde el RIGI y cualquier incremento de carga que se vaya a generar cualquier incremento de la fuerza horizontal simplemente se traslada hacia otras ligas o hacia otros claro entonces el sistema lo máximo que puede introducir en la liga como cortante tendría a ser lo de más de eso no puede introducir ¿estamos? no sé no sé si se logra entender pues porque a partir de esta condición de acá insisto una vez que se articula la liga la rigidez de esta liga se vuelve cero y si pierde rigidez la liga ¿qué pasa? no puede jalar por tanto simplemente sucede su solución para que pueda jalar por tanto para que se pueda desarrollar corte esa liga la liga tiene que tener rigi si no tiene rigi simplemente no puede absorber mayor cortante que aquel que genera la articulación de ambos para esta condición también se puede plantear lo mismo se supone que en este caso el acero que va a entrar en fluencia es el acero negativo en este extremo y aquí el que va a entrar en fluencia es el acero ahora lo que si debemos tener en cuenta es que este momento de acá el momento resistente positivo va a ser diferente al momento resistente negra eso si se entiende ¿cierto? entonces lo que quiero decir es que este N Y Y de la izquierda va a ser diferente de acá porque hay diferente cantidad de acero en la cara traccional que en la cara con solamente es cuestión de denominación y aquí tenemos el N Y del A una vez que se articulan ambos extremos se isotratiza ese extremo como la sección perdió rigidez pero no resistencia y en este extremo queda un momento que sería el Y de la izquierda y en este otro lado queda un momento que sería el Y del A esto isostatizado sobre la luz como notan en este caso estos momentos generan en ese segmento en la vida una tendencia a la rotación en sentido anti oral por lo por lo tanto para lograr el equilibrio de momentos los cortantes deben generar un momento en sentido oral aquí el D E y de la izquierda el D E de la derecha debe entenderse que este de acá y el de acaso D E es un diferente ¿cierto? bien del equilibrio de fuerzas y del equilibrio de momentos el equilibrio de fuerzas se obtiene que D E de la izquierda es igual a D E D A y del equilibrio de momentos se obtiene que esto es igual a M Y Y de la izquierda más el M Y de la derecha entre la dos ¿verdad? Entonces igual este cortante es el cortante que está introduciendo ¿quién? el movimiento y este representa el máximo cortante que puede introducir el cito a partir de esta fono horizontal esta viga ya deja de trabajar simplemente ya no está en capacidad de poder rigidez lateral a la construcción y son otras vías las que están trabajando a partir de la fija el verso E volviendo a esta diapositiva lo que hemos hecho es calcular el máximo cortante que está introduciendo el cito este es el máximo cortante que pero a esos cortantes introducidos por el cito luego probablemente hay que alegarse los cortantes introducidos por las cargas de gravedad porque olvídense o acuérdense que no es el cito que actúa de manera independiente sino que adicionalmente tenemos las cargas de gravedad pero las cargas de gravedad también actúan ya sobre la viga previamente articulada en ambos y resolver una viga con cargas de gravedad simplemente apoyada de contra cito entonces es lo que hemos hecho tal vez aquí todo lo que acabo de expresar está mejor digamos o está más entendible a ver porque lo digamos el máximo cortante que se puede introducir por encima es aquel que se presenta cuando los dos momentos de extremos alcanza su valor de flu en este caso la suma de los momentos de extremos no puede pasar de la suma de sus valores de fluencia y por tanto el cortante que se introduce nunca podrá acceder de esta suma dividida por la longitud independientemente de que tan fuerte sea el entonces el sismo es chiquito grande lo máximo que fue introducido en la viga es este cortante de acá en el caso de vigas si al cortante por carga vertical se le suma el sismo en condiciones mayoradas y se diseñan los estilos para que soporte que este cortante se ignora que la viga nunca falle corto independientemente de que tan grande o pequeño sea él por equilibrio extractivo esta viga no podrá fallar a corte pues el que se introduce por el sismo está limitado por la fluencia de las secciones de los extremos es decir existe una especie de posible que impide que entre más cortante que puede resistir la viga pues antes variaría por lesión si se diseñan si se dice disculpe con este concepto se está forzando a que la viga presente un modo de falla lo que acabamos de visualizar aquí estoy tratando de introducir esas imágenes que no he visto en el caso anterior bien en el artículo 21.541 de la norma técnica de 060 con respecto a la fuerza de diseño significa lo siguiente la fuerza constante de diseño de u de los elementos de presión deberá determinarse a partir de la suma de las fuerzas cortantes asociadas con el desarrollo de las resistencias probables en flexión MP es decir que las articulaciones plásticas que se van a presentar deben calcularse considerando la resistencia probable de las pi la resistencia probable si usted recuerda es aquella que se calcula considerando que la resistencia de los materiales es mayor que la resistencia específica ¿cierto? y ¿en cuánto masa? en un 25% en un 25% ¿ok? y el resto es histórico miren si usted recuerda si usted recuerda la distribución digamos que se hacía con respecto al acero se decía que el acero su resistencia real debería ser menor o igual que Fy más 1200 250 kilogramos centímetros cuadrados la resistencia real bien ¿y el Fy cuánto es en nuestro caso? 4200 este 1250 es más o menos equivalente al 25% de 4200 es decir ¿qué es lo que está diciendo la Corte? que el máximo nivel de sobre resistencia no el máximo nivel de resistencia probable debería ser del orden del 25% ¿ok? este 25% les decía está concatenado con estos requerimientos de acá es decir miren la resistencia probable que se desarrolla en ambos extremos de radicas se debe calcular de este modo el factor de resistencia A su S F su S D menos a menos el factor de resistencia en el nivel de resistencia probable es de y la resistencia probable se calcula considerando que el esfuerzo o la resistencia en A cero es equivalente a un 25% mayor que la resistencia nominal o especificada es decir que el F S es equivalente a 1.25% de F en realidad el planteamiento no es tan así como se está mencionando porque no solamente debe debirse el probable incremento de la resistencia de la cero sino también debe considerarse el probable incremento de la resistencia de él pero es más fácil trabajar esto considerando solo el incremento de la resistencia de él la profundidad lo que compresiones es A S F S entre 0.85 L prima C por entonces en nuestro caso la resistencia probable que se puede desarrollar en ambos extremos de graficas debe calcularse considerando que la resistencia en A cero puede ser 25% mayor que la resistencia especificada porque ese es el índice establecido del bien todo bien para hacer los cálculos de los cortantes introducidos por el sismo se puede proceder de esta manera algunos le llaman momentos horarios se acuerdan cuando el sismo viene de izquierda a derecha en ambos extremos se generan momentos horarios y cuando el sismo va de derecha a izquierda en ambos extremos se generan momentos anti horarios entonces luego veremos la condición de momentos anti horarios en el caso nuestro vamos a considerar solo un tramo de la línea se supone que el otro tramo tiene que ser o se debe calcular siguiendo el mismo procedimiento bien aquí quedó como refuerzo continuo tanto arriba como abajo tres piernos de una pulgada aquí se agregaron cuatro piernos de una pulgada y el en este extremo también se negó aquí disculpe arriba quedó dos piernos de una pulgada y abajo quedan tres piernos de una adicionalmente acá estamos colocando tres piernos de una así está acá ¿cierto? así está acá cuando el sismo viene en esta dirección de izquierda a derecha el diagrama de momentos rectores de la viga es de este modo ¿eh? de este en el extremo de la izquierda el acero que entra en el nuez es el acero positivo y en el extremo de la derecha el acero que entra en el nuez es el acero ¿está bien? si isostatizamos esta cosa aquí va a aparecer el NPR de la izquierda y aquí va a aparecer el NPR de la derecha porque el reglamento exige que se calculen esos momentos considerando el término de resistencia probado y igual aquí sobre la luz bien habíamos comentado que para equilibrar esos momentos debemos tener aquí unos cortantes que deben obligar a la viga a equilibrar en sentido activo este es el B E de izquierda y este es el B E de la derecha entonces cuando decimos sismo como momentos orales estoy considerando que el sismo va de izquierda a derecha esto es el extremo a la izquierda el acero que va a entrar en fluencia es el acero positivo a la derecha el acero que va a entrar en fluencia es el acero para calcular la resistencia probable del reforzo positivo en este extremo hay que considerar que en este extremo se están disponiendo 3 m de nada se calcula la profundidad de lo que compresiones F su S es 1.25 del F Y es equivale a 1.25 de 4.2 es decir 5.25 toneladas centímetros cuadrados bien es 3 hierros son 15.30 centímetros cuadrados por 5.25 el ancho de la IE es de 50 centímetros y obtenemos que la profundidad de lo que compresione es de 6.75 la resistencia probable en ese extremo esa resistencia probable la que está generando la articulación en el extremo izquierdo es de 40.48 toneladas metro esto es en el extremo de la izquierda en el extremo de la derecha como ven en esta sección se van a disponer 4 pierros y una más 2 pierros y una 6 pierros y una unidad es decir en esa sección se están disponiendo 30.60 centímetros cuadrados se está calculando la cantidad de compresiones resulta de 13.5 centímetros y la resistencia probable en ese extremo es de 75.55 toneladas aquí probablemente he debido calcular los cortantes asociados no se ha hecho eso lo que nos muestra es momentos anteriores eso va a ocurrir cuando el signo viene de derecha a izquierda si es así esto el esto es el extremo a la izquierda el acero que está en tracción es el acero superior y el extremo de la derecha el acero que está en tracción es el acero inferior acero positivo el extremo izquierdo 2 piernas más 3 son 5 piernas pulgadas estamos hablando de 25.50 centímetros cuadrados la profundidad de lo que compresiones de 11.25 centímetros la resistencia probable en ese extremo calculada con la expresión que dijiste anteriormente y en el nudo de la derecha en el extremo derecho es nudo cota tenemos 3 piernas y una pulgada es decir es igual que en el caso de acá y obtenemos una resistencia probable de 40.48 total entonces hemos calculado para la condición de momentos horarios y momentos anteriores sismo de izquierda derecha como sismo de derecha a a ver si van y caben su su refigenio por favor